Sé mi salud, San Rafael, guía mis pasos, dulce Arcángel fiel. Lleva al Señor mi oración, custodia mi alma, dulce Arcángel fiel. Sé mi acompañante del camino hacia Dios, llévame hasta el río para ver el pez de mi solución. Sé pues mi guía en mi aflicción, sé pues mi guía en mi aflicción. Sé mi salud, San Rafael, guía mis pasos, dulce Arcángel fiel. Lleva al Señor mi oración, custodia mi alma, dulce Arcángel fiel. Nuestro patrón no siempre fiel, San Gabriel exportador de la noticia de la encarnación. El mensajero de Dios, San Gabriel, por ello tenemos a Jesús nuestro Señor. Luminoso San Gabriel, fuerza de Dios, fuiste elegido entre la milicia celestial. Para ser mensajero y llevar la noticia del nacimiento. Se desata en el cielo una batalla, San Miguel contra el mal es vencedor. Con su espada, arrojala fuego al enemigo, es mi arcángel, mi guardián, mi protector. ¿Quién contra Dios? ¿Quién contra Dios?